Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas, curando toda dolencia y toda enfermedad por tu mandato. Los enfermos fueron curados. Acude a nuestra ayuda hoy, en medio de la propagación del coronavirus, para que podamos sentir tu amor curativo. Cura a todos los enfermos con el virus, que puedan recuperar sus fuerzas y sanar mediante un buen cuidado médico. Sánanos de nuestros temores, los cuales no permiten que las naciones trabajen unidas y que los vecinos se ayuden unos a otros. Cúranos de nuestro orgullo, el cual nos hace asumir que somos inmunes ante una enfermedad que no tiene límites. Cúranos de nuestro orgullo, el cual nos hace asumir que somos inmunes,